Diga quiénes somos mi cosiaca. Cosiaca está concentrado, leyéndose en los tomos. Cosiaca está concentrado, leyéndose varios tomos. Tanto que se le olvidó, hasta decir quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Llegamos los montañeros, aquí de raca, mandaca, palos, que no nos conozcan, como caca, ui y cosiaca. Tenemos un invitado, que se piensa como un rayo, hace todo de los mente, un saludo pa'l caballo. ¡Ay, María! Hoy estamos muy contentos, gracias por la invitación. Sepan que se nos cayó, no rumba la transmisión. ¡Ay, María! No nos rumba, se tacho. Un saludo pa' Ángela Suárez, una amiga especial, que también nos patrocina con los productos personales. ¡Ay, María! Un saludo pa' vos, sos una mujer fantástica, solo por el trabajo sos una chica que es plástica. ¡Ay, esa droga me gustó! Como que la chica es plástica, y hace mucho ejercicio, pues, la gelita es elástica. ¡Vuelvasen a conectar, de forma particular! ¡Ya te apago esa mecha, esa mecha es el celular! La gente no te entendió, lo que dijo huevobaga, vuelvasen a conectar, la gente está conectada. ¡Ya, María! ¡Ya, María! Muchísimas gracias a la unidad de cuidados intensivos, todos están conectados. ¡Uy, qué chiste tan cruel, hombre, caballito malo! ¡Volvelo a compartir el trabajo de los tuyos caballos! ¡Ah, no jodas! Vuelve y hagan la peripecia, porque aquí, este aparatico va a tocar reemplazarlo, porque lo están dejando muy sueltecito, y entonces se apaga. Eso es lo que nos pasó ahorita. Jaime Trujillo, Carlos Mario Arango, buena esa muchacha, este Carlos Mario Arango. ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es que le dicen? Carlos Mario Arango. No me acuerdo, poneme ahí, ¿cómo es que te dicen algo? Que no me acuerdo. Oigan González se ríe, José Hacienda. Acá es un parche. Volvimos, volvimos. Por emocionando la troba. Bueno, pues está Valdor, ahora sí que ya veníamos a escalear las décimas. Dino Mosquera, la señora Ana de la Valderrama Jiménez perdió su comento de identidad. Si aparecen, por favor comunicarse. Sí. Al 297-03-86 o al 312. No veo, la letra está chiquita. Ah, no, no. Al 306-12-72 o al 297-03-86. Es radio reloj. Y los condones se cayó, dice doña Esperanza. Ah, es que sí, señor. Es que te quedaste en el envío anterior, ¿cierto? Es que, Pablo, llenar algo con un condón del tino, eso se caía ahí mismo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, señala, señala. Uno se asusta con eso. Por aquí está Benedict Patiño Trujillo. Ah, yo que era Benedicto XVI. Yo también, es que Benedicto. Yo Benedicto. Se quitó la Opa, que no lo confundan. Brújula Recreaciones. Nuestros amigos, a John García y a todos los amigos de Brújula. Harvey Flores, al que hicimos famoso en estos días. Sí, 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 sí. Santiago Bernal Forero, en medallos. Si se muere un paciente, se muere riéndose con los chistes de caballo. Ah, bueno. Uy, qué buena. Claro que un médico como yo no me dejó hacer ni una necropsia, pero no le digo todo. Claro que lo que escribió Santiago no es una troba y no que yo le veo la rima ahí perfecta. Vea. Si se muere un paciente estos días en medallo, se muere muerto de risa por los chistes de caballo. Manuel Caro dice, señores, ¿cómo estás? Muy bien, Manuelito. Loquito, el loco. Muchos abrazos. Y señor, para estar en Huasca, el loco, ¿no? ¿Está en Huasca o no? Huasca, Huasca, es venido en mi, para que no me lo vayan a perder. 88.9. Los chistes del loco, para que no nos los pierdan. Caballo, vos ibas a echar una troba cuando me cayó la transmisión anterior. Ay, pero yo no sé en qué tema íbamos, ¿de cocia qué? ¿Se cocia qué? Ah, bueno, es porque no queremos necriar, ¿no es cierto? Y porque tenemos una invitada que nos va a decir algo. ¡No, no, no! Mire, Freddy Sosa. No, 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 ella chiste de trasbambalinas. Mira, Freddy Sosa dice, Galatea y sin son de trovadores infantiles. Hoy en la página de Facebook aquí nos vemos en la sesión del humor. ¿Saben quién es Galatea, amigos? Amigos y seguidores de los de Racamandaca. Galatea es la, en otra hora, llamada Garrapatica. Garrapatica adentró a la escuela de arrepentismo de trovemos y, como siempre, la cambiaron. Le cambiaron, no, le cambiaron el apodo, pues le cambiaron el apodo por Galatea, me parece un poco más, más universal. Ahí está, listo, entonces. Sí, esa es Galatea y esta es Balanea. Balanea. ¿Cómo se le dice si más cocia que a ver si soy capaz de cantarlas? Ah, dame un segundito, yo hago aquí la compartición. Sí, la compartición, oiga eso. Ay, la compartición. Pero aquí hay que cocia que le compartí, ya. No, hágale, hágale, cacaíto, ahí están las décimas, vea. Ah, listo. Caballito, ¿cómo se llama esa parte que usted, que une el pie y la rodilla? ¿Qué une? Dejar que une el pie y la rodilla. Caballito, ¿cómo se llama esa parte que une el pie y la rodilla? No está ni tibio, la tibia. ¿La tibia? Sí. Y yo creo que me ha dañado el peroné, pero no. Ah, bueno. Una trova, parceros, para el coloso de la trova. Ay, el coloso. Coloso es familia. Ponga 10.000 partitos. Ponga 10.000 partitos. 10.000 partitos, coloso. Gracias, parceros, por la cuña, hombre. Manuel Carlos, que lo queremos mucho, que un día tú también nos acompañe por aquí en el en vivo, cuando quiera. Señores, bendiciones desde Caldas, Antioquia. Yo dije que es desde Argentina. Yo creí que estamos en la supursal de Caldas porque está lloviendo también. Está cayendo un lapo. Está cayendo un lapo, ya ves. El mundo se va a acabar y hay que entregarlo lavado. Si no fuera por las modelos desnudas que están allá, les mostraba cómo está esa vez. Hay una cosa que... Nos da mucha alivia mostrar esa... Tranquilas muchachas que no vamos a... Hay una cosa que fue 19, es el virus de la limpieza. Eso mandan a todo el mundo a la barra. Es el virus como de los cochinos. No, es el virus como de los políticos. Como de las iglesias cristianas, mandan a todo el mundo a la barra. Alabar al señor. Juan Aristizaba, el sobrado de tigre. Al caballo lo conocí en la fonda de Sabaneta cuando las hacían en el río y trovamos un rato. Ah, qué bueno. Eso es una anécdota muy graciosa. Yo recién estaba empezando a trobar. Recién estaba empezando a trobar y ahí está en el festival de Arrieros, Mulas y Fondas, que ya cambió. Sí. Ya cambió el festival de Arrieros, Mulas y Fondas por fondas de mi pueblo. O en el Quiero. En Arrieros, Mulas y Fondas hicimos una tanda de tema libre. Yo no sé quién era el jurado, la verdad no sé. Y espero no saberlo. Mejor no le digamos que era yo. No, no. No, 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 sí. Pero llegamos y pasó la tanda de tema libre. Y yo me arremió donde el jurado y le dije, venga, y no va a haber tema impuesto. Cuando llega el jurado y me dice, ¿y tema impuesto? No, es que esto es troba sencilla. ¿Y eso qué es? No tenía ni idea que era un tema impuesto. O sea, sabía más de troba cosíaca. Hombre, yo me voy a unir al comentario sobre la betigre para decir una cosa bonita de Caballo. Caballo es una persona que lleva mucho rato ya en esto. Caballo con su compañero loco fueron campeones del festival del descache que hizo Crisalto. Y yo estuve participando ahí con ellos. Hermano, yo los quiero mucho. Y una cosa que quiero mucho de Caballito y lógicamente de Loco también es que no han cambiado en nada. A nivel de muchos que salen en televisión, en Sábados Felices, o este ya se les suben los humos. O yo ya soy el rey de tal cosa. No, Caballito, es así como lo vemos aquí. Caballo es un excelente ser humano, un gran artista. Pero ante todo una persona que yo no le he visto eso. Que a muchos les pasa que no, ya me gané un festival. No, Caballo, mire, la betigre no acaba de decirlo. No, yo soy tan humilde que me creo igual a ustedes. Bueno, les está riendo por el comentario de John Yepes. John Yepes de Supercell dice, aparecieron los 10.000, eso tiene otra historia. Así es, eso es chiste interno. Es un chiste interno. De Di Sosa, güey. Mayred, ¿dice algo, Carlos? Qué pena, te lo pasé muy rápido. Lo más que yo quiero que hagamos las décimas. Ah, me está viendo, me está viendo con Carlos Villada de... Filosofía Naranja, Radio E... De la concha. De la concha, el de la chicharrón. Pero no de la concha de tu madre. No, 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 no. No, 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 no. Concepción, Concepción. Uy, mira, mira, mantengamos ese rating, estamos llegando a los 70. Así es. Uy, sí, pero la intención es desconectarnos al propósito. 80, vamos para arriba. Vamos para arriba, mantengamos ese rating de Santiago Bernal Borero. ¿Qué dice José Alberto Quintero, Quintero? Qué gran alegría poder verlos y escuchar tarifas. Tantas, tantas cosas buenas de profesionales como ustedes. Dios los bendiga. Cacao, Cossiaca, un abrazo de corazón parcero. Ahí negra una caballito, hombre, qué pecado. Sí, a Lorena Cededo. A Lorena La Prima, Bitumorista. Y Santiago Bernal Borero, llegamos a los 90. Sí, sí, sí. Pero ya llegamos al 2020 también. Cossiaca, entonces vamos a compartir esta glosa. Bueno, ya estamos culturizando a nuestros espectadores también, porque le hemos hecho muchos estilos de trova. Hemos trovado en tango, hemos trovado en llanera, en costeña, en dobleteada, en ratones, hemos hecho muchos estilos. Pero me ha gustado porque por inercia esta semana, desde el lunes hemos estado compartiendo décimas. Que caballito sabe que ya hablar de décimas es hablar de palabras mayores. Otro nivel. Y el lunes, por ejemplo, compartí una glosa que nos envió nuestro... Bueno, no era glosa, eran unas décimas de nuestro amigo poeta Valdor sobre un paisa y el diablo, trovando. Sí, un paisa y el diablo. Sí. Trovando a lo florentino con los llaneros, ¿cierto? Sí, bueno, al martes compartí un escrito que se llama Las Trovas Celestiales, un escrito propio, que de hecho se lo compartí a Vittorino y creo que en el bingorino lo va a compartir con su gente y próximamente la más es que es humorístico. Ayer compartimos una glosa de nuestro amigo Radio Loco, porque ayer era el día del payador en Argentina y en Uruguay. Algunos decían, oíste, ¿y qué es payador? No tenemos idea. O sea, que se fueron, les abrieron puertas en otras partes, entonces se fueron payador, como dicen el dor, es puerta en inglés, pero se fueron payador. Eso sí. ¿Paya puertas? Payador. Bueno, entonces son trovadores. Los trovadores son los que se celebraban en Uruguay y en Argentina. Ojalá expandiéramos esta celebración, porque aquí nosotros no nos van a decir eso. Uy, mira, estamos en el 69. ¡Ay! ¡Ay, se va muy rápido! Ahora que nos están siguiendo hasta la, eso, hasta la conchinchina. Y ayer el poeta Valdor nos envió una glosa. Para los que no saben qué es glosa, es... La glosa no es lo que venden en el Carmen de Iboral. No, eso es glosa. O lo que venden para tomar leche. Ah, bueno, sí, también. ¿Eso qué es? Golosa. Ah, bueno, sí. Golosa, es la más golosa. Golosa. Golosa es la amiga que usted me prende. Golosa es la amiga que usted me prende. ¡Ay, María, por Dios! Se calentó. Señoras y señores, entonces esta glosa dice, un jardín de proposiaca ya sabe qué es una glosa. Claro. Bueno, decimos una cuartilla y luego se hacen cuatro décimas, donde cada décima debe terminar en uno de los versos de esa cuartilla. Por ejemplo, un jardinero de amor. Entonces el último verso de la primera décima debe terminar en un jardinero de amor. O sea, que si se nos cae la transmisión es desglosar. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva. ¿De cuál de los dos será? Esa es la cuartilla sobre la que se va a hacer la glosa. ¿Listo? Vamos a ver cómo suena. ¡Ay, ay, ay! Por primera vez la voy a hacer cantada con pista. Vamos a ver cómo suena. Y dice así. Déjame la bajas por más. ¡Claro! Quiero sembrar fantasías en el teneno fecundo que está dentro de tu mundo por el resto de mis días. Quizás antes no sabías que en tu vida hay una flor emanando un rico olor que cultivar la mensita y tu jardín necesita un jardinero de amor. ¡Bravo! Poeta o al torno. Si vienes a mi jardín prometo bañarte con besos, caricia, pasión y amor que no tiene fin. El perfume de jazmín que en todo tu cuerpo está es el que fuerza me da. Y por tu fragancia sé que jamás seré aquel que siembra una flor y se va. ¡Vamos para la tercera! ¡Vamos! La flor como la mujer de vivos colores viste y también se pone triste si no la saben querer. Después debe ya crecer. Si un buen amor la motiva, nada impedirá que viva. Si el jardinero en persona, tras sembrarla, la abandona. Otro viene y la cultiva. Falta la última. ¿De cuál de los dos será? Si a la flor de un jardinero, este nunca le da amor, pronto vendrá otro mejor para darle con esmero. Lo que no le dio el primero, si el primero viene y va, y el segundo siempre está. Después de que la reclaman, los dos que dicen que la aman. ¿De cuál de los dos será? ¡Ay, ay, ay! Muy bueno. Y esas son de nuestro amigo Poeta Baldor. Así lo encuentran en las redes sociales. Poeta Baldor. Y a Baldor lo iban a invitar a una transmisión. Y no fue. No fue por X o Y motivo. Estaba lleno de problemas. Karen Lambis. Hace tiempo que no he conectado a nuestra amiga Karen, que está en la ciudad de Bogotá. Un abrazo muy, muy cariñoso para ella. José Alberto Quintero, Quintero dice, caballo es como la fuerza del mismo caballo, un poder único en el mundo. ¿Cómo? Ah, no. Esos son los fans y buenas fans también. Juan Alzate dice, esos señores, armé y flores, dice, vaca para las gafas de cosiaco. Uy, sí. Se llama presbicia. Esa es la actitud de ustedes. Está buenísima. Freddy dice, compartamos la transmisión que lleguemos a 100. Santiago Forero dice, cumplámosle el sueño a cacao de llegar a los 100. Estos días tuvimos 190. Ay, ay, ay. ¿Qué estaban rimando de día? Como siempre, un espectacular abrazo, Mónica. ¿Cuántos saludos? ¿Van todos ya ha sido? Ay, ay, ay. Ay, 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 medallo. También dan a ser también los fans para el COVID. Literalmente. Quiero hacer una aclaración. Una aclaración pequeñita, ya que estamos acá. Quiere hacer una observación. Una observación. Literal. No, no. Hay varias cosas. Por favor, dejen ya los mitos y perseguir al personal de la salud. O sea, nosotros estamos para servirles, para poderles ayudar. O sea, que lo persigan por la muchacha. Ah, no, también. O los pelados. Ah, no, también. O un sugar daddy bien querido. ¿Para qué ponen el punto G en la próstata? ¿Eso no es culpa de Dios o no? Ah, sí. Vean, los médicos, no hay un cartel del COVID-19. No están pagando en las unidades de cuidados intensivos para que haya más gente. No les están quitando los líquidos de las rodillas con las antenas 5G. Dejen ya esas conspiraciones y no ataquen al personal médico. Respetemos. Y si quieren atacar a un médico, a un auxiliar de enfermería, antes de que lo agredan, antes de que compartan cadenas falsas, firmen un acta y digan que si no, que si les da coronavirus, no quieren ir a un hospital a que los atendamos porque los médicos son tan malos. Entonces, por favor, hagan eso. Excelente en vivo, señores. Alegran las tardes, dice nuestro amigo Daniel Blandón. La mamacita que baila tango, Juliana Cazafú. Juliana Cazafú. Hola a todos. Hola, princesa. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Entonces, ya saben, el 7 de agosto vamos a estar, ¿dónde, caballito? Vamos a estar en Holanda, pero... Pero no están cerrados los aeropuertos. Los aeropuertos con las redes, ¿no? Ah, bueno, entonces nos vamos para Holanda con la Feria de las Flores, con Mariluna Patiño, Galleta, Caballo, Siriri, Vitorino, Paisita, Cacao. Y eso va a ser una elegancia. Por dicho, los aeropuertos no los vamos a pasar por la galleta. Vamos a estar por Mar y Luna. Mar y Luna. Venga, vamos a llevar nuestra Feria de las Flores para Holanda, para toda Europa. Y los que deseen verlo, pues busquen ahí restaurante Pais Sabor o con nuestro amigo Vitorino. Qué bonito lo que fue con Mariluna. Freddy Sosa dice, el único cartel de los médicos es donde aparece Caballo y promocionando Trova y Humor. Ah, muchas gracias. Buen elogio, Mau Ruiz, nuestro presentador de cabecera. Un abrazo para Mau Ruiz. Que los ataquen, aplauso. Solo aplauso a los doctores. Sí, pero también, o sea, tengan cuidado con eso. O sea, muy lindos los aplausos, lo que sea. Pero no he visto la primera arroz con aplausos. No he visto eso. Que les paguen a los médicos también. Ay, está querido el doctor, pero aquí está muy gratis. Verá. Atengo el arroz con aplausos. Un ojo, la recreación de saludos a mis amores. Chucho, trovador, dice, mis parceros acá canadiando por Facebook. Chucho, es mi joven aquí. Chucho. Por un rato. Por un rato. Por un rato. Por un rato para salvar a ese trío de HPs. De HPs, no, este computador es que... Ah, sí, es un HP. Y no nos continúe bendiciendo. Mau Ruiz, un cacao que le sirva a un médico. Eso debe ser cuento de cocina acá. No hemos dicho quiénes somos cacao para la gente que está conectando. Que todos los días estamos de lunes a viernes. Pero no hemos dicho en Trova. Yo quiero que digamos en Trova. ¿Usted quiere decir en Trova quiénes somos nosotros? Sí, sí, quiénes somos nosotros. Hombre, este cociaca sí está que se trova. Hay otra modalidad, señor cacao. Yo me le trato de pegar. De verdad, no es porque el cacao esté acá. Pero el príncipe mundial de la trova. Ah, bueno. Caballo. Caballo. Yo transmito la alegría desde el alto hasta el ocaso. Y si me demoro poco, soy un caballo de paso. ¿Cómo? No te cuento, oíste, oíste, oíste. ¿Cómo? Hágale buen cofiatita porque se quedó callado. Como dice Vitorino es que él vive en Chimbaho, antioca. No se preocupe el cosiaca, que el talento no lo premia Y pa' que aprenda a robar, aún falta mucha pandemia Aún falta mucha pandemia, pero él se afina y les canta Cosiaca venía bien, más de a caballo y se achanta Una trobo muy bonita, que es algo con los honores Un abrazo extendido para todos los doctores Magre Castañeda, Cosiaca, yo soy tu fan number one Desde Roma, Italia ¡Háganle pues caballito! Si se le quiere adentrar, a Santiago Giralfeo que lo quiere saludar ¡Háganle ya! Un saludo para Roma, de parte de este quino Algún día llegaré, pues hay contos del camino Todos los caminos, contos del arroz Yo digo que no es buen tiro y por eso trombo poco Y si quieren que el estrodo le vaya y me llaman el loco Este se va a hacer el loco, más yo les canto bacano Y le mando un gran saludo por aquí a James Susquiano ¡Ay, María! ¡Háganle pues Cosiaca, yo no sé qué es lo que pasa! ¡Háganle pues Cosiaca, no se me quede callado! ¡Vean, Maygret! ¡Ay, si me sigue jodiendo, les conozco en internet! Y yo no dejo mamando, pues como me... ¡No brinco! ¡Ay, disculpan que Cosiaca haya formado el desorden! ¡Maygret le dice a caballo que por aquí a la orden! ¡Ay, María, María! ¡Drama, Italia! ¡Ay, María! ¡Maygret Castañeda! Karen Lambi, ceguera, dice Hacía rato no me reía tanto con ustedes y se ríen Sí, hace mucho rato que nos había abandonado la Karen A los principios de nuestros envíos ella estaba siempre ahí ¡Ah, qué bonita! Y no sé, como que no se había vuelto a dejar ver ¡Mira! Camilo Espinal Sí, dale Viva palabra, buen tema Por acá dice Sobrabe Tigre Ese trío está muy bueno ¡Qué alegría! Me saca Y hoy están con caballo Ver más De racamandar Eso es una troba de Cosiaca Este trío está muy bueno Que la alegría me saca Y le mostran otra rima ¡Ah! De racamandar O sea, es una rima nueva para usted Y hoy están con caballo El gran cacao y Cosiaca Muy buena Sobrabe Tigre Excelente Gypsy Naxi unió Ella se llama Najeydi 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 Amiga Najeydi allá en Estados Unidos Un abrazo muy fraternal para ella En Estados Unidos les quiero contar antes de que Joyería el paisa Allá estamos en Nueva York Una vez nos pasó en Miami Que estaba con mi compañero el loco Estábamos allá en North Miami Ya le hemos dicho Revuelven Viagra con este dedo Todos son así de disparados Y necesitamos comprar una SIM card De una operadora allá en Estados Unidos Que llama T-Mobile No T-Mobile Eso es papá Uno dice T-Mobile y lo deportan ahí mismo T-Mobile Entonces íbamos a comprar una SIM card Y necesitamos comprar la SIM card Porque activarle los datos El roaming internacional Eso es muy caro Es mejor comprar aire también Cuando ya me viene plena primavera Miami El loco y yo de pantaloneta Chanclas Camisilla Corra Cuando venía un señor de frente Cuando no lo encontramos Le dimos Hey man We need a T-Mobile O sea Para los montañeros Necesitamos un T-Mobile Hey man We need a T-Mobile Cuando el señor miró al loco Me miró a mí Me vio las pinzas Se fue el celular Y nos lo entregó O sea El señor creyó Que lo estábamos atracando No, no, no Only a SIM card Ah bueno chicos Es que yo creí que me estaban robando Era un cubano Era un cubano Pero nos explicamos Que necesitábamos Era Pero que celular más malo Nos dio Mauro Ruiz dice Cosiaca Tocó enseñarle el verso concordial Póngalo El qué El verso concordial Orlando Padilla Saludos desde Ahí se me movió el saludito Desde San Juan De Puerto Rico A todos los entienden A los bolicos A los bolicuadrados Los bolicuadrados De la isla del encanto Allá Esperanza Arangolazo Nos dice Me pueden dar esta información Mañana a las 7 de la noche Por Facebook La y la emisora De la cuarta estación De la cuarta estación Sí, esa emisora De la cuarta estación Transmitirá Un reportaje Desde Tangolazo Cancha Sintética Y Escuela de Formación Deportiva En Manrique Ahí en la 45 Ah, bueno Listo A ver Porque no me quiere dejar abrir Ver más puede No, oiga Deportiva necesitamos Que se vuelva viral Gracias Claro, Esperanzita Necesitamos que lo único Que se vuelva viral Se hagan las transmisiones De nosotros Sí, sí, no más No más Bueno señores Vamos llegando al final Vamos llegando al final Bueno, despedimos Con todos los Oiga, ahorita Vamos a estar en directo A las 7 de la noche ¿Qué quieren? Ahorita vamos a estar en directo En Covelén Yo no daño las sorpresas Que es Iván Darío Garcés Vitorino Vitorio Manteniendo nivel Porque sigue ahí entrenando Constantemente Nos despedimos con Trovita Paisa ¿O qué? O la que quiera ver Ponga la que quiera Una dobleteada O dobleteada Las más dobleteadas Hicimos ya No importa O con Trovita Paisa O un pie por rosado O ponga lo que quiera a mí Oiga con Trovita Paisa Ya para que nos despidamos No sea como la misma Despedamos la obsesión A toda la gente Que se conectó Muchísimas gracias A la patria Que más quiero Con cariño Le decimos Trove Trove Compañero A la escorciaca Papi Le toca enseñar el verso Concordiano Ahí sí me quedes Algo No le metas Algo No le metas Algo ¿Quién arrancó? ¡Qué feo! Ya se nos pasó la hora Con cociaca Y con caballo El tiempo se va volando Si uno está mamando gallo Yo mando a becaso Recomendame con todo Lo que hace que tiene que Gracias por la transmisión Con el verso improvisado Y por brindarme el honor De haber sido su invitado Por aquí buen bienvenido Cuando usted le dé la gana El en vivo se transmite Toditita la semana Toditita la semana Con lucha y con harto ahínco Siempre de lunes a viernes Y se hace de cuatro a cinco Hoy me sentí como un rey De espada o hasta de bastos Que consignen a la cuenta De ahorros Que ya es de gastos Los en vivo se transmite Y la vaina se destaca El perfil de cacaíto Y del cuente Y no cociaca Santiago Bernal Borero Manda un apunte oportuno Que este cuarteto Que este cuarteto se llama Señores Nos falta uno El tal verso concordiano Aprenda y póngale fe Si no se va pa' concordia Pero a coger caber Pero a coger caber Esa es la tierra de muelas Es el tomo de mangualao Y que vino por la muela ¡Ah! Nosotros no es muela ¡Ah! Laura Victoria ahí está Y nos dice con alarde Me encanta, lastima Que me he conectado muy tarde Y un saludo pa' Camilo Espinal De una manera cordial Como tierra polimense Saludo al Espinal Un trovador que yo admiro Y que le dice que salto Y saludo por aquí Yo a ver, recalto Tomado calto Está Yolandita Gómez Viendo nuestra transmisión Le mando un gran abrazo A Yolanda y Ventarrón Daniel Cantor está de cumpleaños Todos los que nos siguieron Con el público genial Mil gracias por escucharnos Y aguantarlo hasta el final Bueno, ahí se terminó Ahí se terminó la trova Y también la transmisión Y tenga un feliz cumpleaños Y tenga un feliz cumpleaños El amigo ¿Quién? Daniel Landon ¿Qué se van los montañeros? ¿Qué se van los montañeros? ¿Qué se van los montañeros? Y otra muy fácil Arroba Johan Mejia El Caballo No, pa' ahí no le entiende nada No está ensayando el mío Pa' que van pa' que van pa' que van pa' No me da buen tapabocas Que no escucha la voz Imagino cómo era Usted está ensayando el mío hermano No el mío no No, no, no A él les olvide No, arroba Johan En Facebook Estamos como a Johan Mejia El Caballo de jabón un cantante francés que le gustaba mi mamá gracias a él no le gustaba robo y carly para que lo sigan en todas las redes cuentero cosiaca para que se afilien y en facebook cosiaca cuentero y tenemos el perfil los montañeros de racamandaca y a mí como cacao trovador también tengo ahí el canal en youtube para que se suscriban y disfruten con nuestras ocurrencias listo bendiciones para todos nos veremos el lunes no es vestido no es que ya con esto hay tantos vestidos ya uno no sabe si no es vestido el lunes nos vemos chao bendiciones no el lunes nos vemos bendiciones chao